Como todos los años nos encontramos en una nueva edición de la rifa de APAS por un valor de 80.000 pesos por el concepto de viaje, por el territorio internacional y bueno, esperemos que todos los que nos han colaborado este año con la rifa tengamos suerte y bueno, desde ya le agradecemos el nombre de la institución a todos los que han comprado el número y bueno, que tengan lo mejor de la suerte. A todos muchas gracias. Se nos va a obligar. El cero. El cero. Los poseedores del número que tiene la unidad cero son el doble cero, hogar de ancianos y hogar del niño. Marco Rapola, Crea Santo, Luis Contantini, Fuego y Juan Martín, Marcelo Marqués, Antonio Clasivá, Daniel Cáfaro, Azulja Carandá y Gabriel Beracho. Entre ellos. Entre ellos. Entre ellos. Entre ellos. El dos. El dos. El dos. El grupo Crea Santo. El número 20. El número 20. El presidente del grupo no. No. Ah, José. Bueno. este año la rifa cayó para el grupo Crea Salto, que funciona ya varios años en Can Salto y precisamente acá en Aspas bueno, a todos muchísimas gracias aplaudo por lo menos Gracias por ver el video